Presentó Movimiento Malinche, fanzine feminista en Chihuahua. Declaran en Costa Rica estado de emergencia por fuertes lluvias. Exigen argentinos ley de emergencia alimentaria. Esto y más en DH Web Noticias. Hola, mi nombre es Marcela Zamud y le comparto información Derecho Humanista. El sábado 30 de septiembre, la colectiva Movimiento Malinche presentó la primera edición de un fanzine feminista, el cual lleva por nombre Femzine Nº 1 en la ciudad de Chihuahua, donde se expusieron los 13 textos y las 17 ilustraciones que comprenden este primer ejemplar. En total participaron 30 mujeres de diferentes países, como México, Argentina, Costa Rica, España, Chile, Colombia y Perú. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México expresó que se mantiene atenta para que todas las personas, sin importar sexo, edad o raza, ejerzan el derecho de acceso a la justicia, en especial el de procuración de justicia en los términos correspondientes, según destacó la visitadora adjunta de Toluca, Lourdes Estrada Sánchez. Detalló que la misión y visión de la Comisión es garantizar que todas las personas hagan valer su derecho a la justicia y como consecuencia el acceso a ella en forma igualitaria, como lo señala la Convención Americana o Pacto de San José, para acudir a las instancias correspondientes y puedan solicitar el esclarecimiento de un hecho o la acción ante alguna controversia. Las organizaciones civiles Fundación Barra Mexicana, Fundación Apple Cid y su red Pro Bono México y el Centro Mexicano Pro Bono hicieron un llamado a los mexicanos afectados por el sismo del pasado 19 de septiembre para que se acerquen con ellas y utilicen el portal Jurídica 19S con el fin de recibir de forma gratuita el apoyo necesario para realizar cualquier trámite legal y puedan ir restableciendo su vida. Se han atendido 258 solicitudes de asesoría legal y un promedio de 400 llamadas telefónicas recibidas, de las cuales el 85% es relativo al tema de inmuebles, en tanto que el resto se distribuye en asuntos testamentarios, seguros y recuperación de documentos. El Gobierno de Costa Rica ordenó este jueves el estado de emergencia debido a las intensas lluvias que afectan a la nación centroamericana. Hasta el momento, las autoridades informaron que las torrenciales lluvias han dejado dos personas sin vida por una luz, varios desaparecidos, comunidades enteras aisladas y carreteras bloqueadas. Ante el incremento de la indigencia y malnutrición, los argentinos protestaron en la ciudad capital para exigirle al Congreso que proclame la Ley de Emergencia Alimentaria. La Organización Social Argentina Barrios de Pie inició la recolección de firmas y busca recolectar un millón de aprobaciones antes de finalizar el año para que el Congreso trabaje en el proyecto de ley. Mi nombre es Marcela Zamudio, esto es DH Web Noticias. Hasta la próxima. Gracias.